Muy buenas tardes compañeros, para nuestra exposición nosotros nos basamos en la plataforma de NetBeans con la utilización del framework URN8, que es un framework que nos permite el mapeo de las tablas de una base de datos a las clases de la plataforma de NetBeans. Se puede decir que es una herramienta de trabajo que nos ayudó a solucionar lo que es el funcionamiento o en tiempo, es una herramienta de producción. Si lo vemos desde el punto de vista, si tenemos una base de datos que contiene 30 tablas, tenemos que hacer un proyecto de inserción o de un CRUD, que en este caso nos vamos a basar así en nuestro ejemplo, nosotros necesitamos clases para poder ir separando lo que es toda la funcionalidad del mismo proyecto, como normalmente se debe hacer. Pasar todas las tablas a clases a pie, como dicen, es un poco tedioso, ¿verdad? Se pierde tiempo, en cuál tiempo lo podemos invertir para realizar la funcionalidad. Entonces, URN8 nos permite poder facilitar esa tarea. Entonces, realiza un mapeo de tablas a clases, que podemos decir que es como una traducción de tablas, de lo que está en una tabla lo traduce a una clase, que más adelante les mostraré cómo se hace. Ahora, para poder implementar lo que es este ejercicio o el ejemplo de la exposición, si necesitamos varias cosas, lo que es la plataforma de NetBeans 8.2, cuya versión nos permite poder utilizar el Glashfish, que es con el que vamos a poder levantar el mismo proyecto como aplicación web que es, ¿verdad? También utilizamos lo que es el motor de base de datos, SQL Server, y el YAR, que es la librería para realizar la conexión. Si no tenemos el NetBeans 8.2 instalado, sí debemos ir a la página oficial, que igual yo les voy a juntar el link en un archivo .txt que voy a ingresar en la carpeta, ¿verdad? Por acá, esta sería la página oficial, tenemos el JDK y el NetBeans 8.2 juntos, para no tener que estar descargando por aparte, instalando por aparte, para facilitar la tarea, le damos a aceptar a las condiciones, y dependiente de nuestro Windows, si es de 32 bits, va a ser de 86, Windows X 86, si es de 64, como normalmente son, sería Windows X 64. Descargamos lo que es el paquete .exe, ¿verdad? Si ya lo tienen instalado, no tienen que hacer este paso, como yo ya lo tengo instalado, no lo voy a descargar. Si no lo tienen, entonces nada más lo descargan, siguen las indicaciones, y los dos paquetes, tanto el JDK como el NetBeans, se instalan solitos, ¿verdad? Juntos. Ya terminado este proceso, vamos a nuestra aplicación, que aquí la tenemos, ¿verdad? Que es la plataforma de NetBeans, y vamos a crear nuestra base de datos, que de hecho es una base bastante sencilla para que puedan entender bien lo que es el ejemplo en sí. Tenemos, bueno, yo ya por acá la tengo creada, nada más es de crearla en el caso que ustedes no la posean, lo que es la base llamada Registro Cliente, la tabla llamada Cliente con sus atributos, ID Cliente, Nombre, Apellido, Dirección, Correo. La ejecutamos como normalmente lo hacemos, Ejecutar, yo no la ejecuto porque ya la tengo hecha, y acá debemos utilizar la base de datos que deseamos, ejecutamos y creamos la tabla, ¿verdad? Ya finalizada la tabla, que por acá tenemos lo que es la misma, vamos a la realización del proyecto. Antes de iniciar, sí debemos de crear el driver de conexión para que se pueda utilizarla, bueno, lo que es Cybernet y se pueda crear el Steam. Vamos a Services y aquí en Databases vamos a crear en Drivers un nuevo driver. Adherimos y buscamos el YAR que está en nuestro escritorio, pero aquí igual va a venir en la carpeta del proyecto y vamos a crear nuestro nuevo driver, ¿verdad? Que sería Microsoft SQL Server 2005. Le damos OK, acá tenemos la creación del nuevo driver. Ahora sí, podemos ir a crear nuestro nuevo proyecto, vamos a File, New Project, Java Web Application y vamos a crear nuestro ejemplo. En el caso mío ya ejemplo existe, entonces le damos ejemplo 1, proseguimos, acá es lo que les decía al principio, necesitamos la versión del NetPings 8.2 para poder utilizar GlassFish Server, ¿verdad? Dejamos todo como está, seguimos y aquí es donde vamos a implementar varias cosas. Primero lo que es la creación del string de conexión, no tenemos ninguna conexión de base de datos, vamos a crearla. Acá es donde vamos a seleccionar el driver que creamos. Entonces sería el Microsoft SQL Server 2005, este sería el YAR, le damos Next. Acá es simple, aquí normalmente nosotros ingresamos el código al string, ¿verdad? Cuando es en consola o alguna otra, sin ser aplicación web. En esta vamos a poner lo mismo, solo que de diferente forma. Local host para lo que es la conexión, puerto 14.33, nombre de la base de datos, ¿verdad? Username, normalmente el de nuestro motor de base de datos y el password. Verificamos si la conexión es factible, ¿verdad? Ya la conexión está habilitada. Seguimos dando Next y aquí vamos a escoger el esquema de las tablas, que es de VO, súper importante para poder hacer funcionar bien lo que es este ejemplo. Le damos Next y aquí tenemos lo que es el string de conexión ya finalizado. Le damos Finish y vamos a crear lo que es o seleccionar el Java en Server Faces, ¿verdad? Que es para poder crear como una estructura de MVC, ¿verdad? Entonces tenemos nuestras clases de conexiones donde crearemos el mapeo de las tablas a clases, ¿verdad? La carpeta donde vamos a tener los métodos y demás de esto. Vamos a crear lo que es el controlador, que es una opción de Java Server Faces y vamos a tener las páginas que son en XHTML. Esto puede durar un momentito. Debemos verificar que la librería de Prime Faces, que es la que nos va a ayudar a manejar la estructura, esté habilitada. Puede tardar un momento, entonces pararé un momento lo que es el video y cuando ya se habilite seguiré con el mismo. Ya por acá tenemos lo que es la librería que se cargó. Le damos OK y le damos Finalizar. Esto también puede ser que tarde un poquito, ya que si lo que es CBRNAY ya va a Server Faces es un poco pesado. Entonces va a tardar un poquitito ahí para que se cargue lo que es el proyecto en sí. Voy a dar igualmente en Stop mientras el mismo se cargue y continuamos en unos momentos. Y acá tenemos lo que es el proyecto creado, ¿verdad? Este que dice ivernei.cfg.xml. Este es el string de la conexión. Esto fue lo que se creó después de haber pasado con lo que es el Flashfish y demás cuando se inició la creación del proyecto, ¿verdad? Lo que anteriormente estábamos viendo. Acá tenemos lo que es el driver, el string de URL, lo que es la conexión, ¿verdad? Tenemos el nombre de nuestro servidor y la clave, ¿verdad? Lo que es la contraseña. Para que funcione con lo que son los comandos SQL y lo que es conexión a SQL debemos habilitar algunas opciones. Nos vamos a Configuración de Propiedades. Abrimos lo que es el dialecto, hace datos. Y además de esto, lo que es la presentación o lo que es mostrar lo que son los comandos o sentencias SQL, le damos True. Además de esto, nos vamos a ir también a lo que es las propiedades misceláneas. Abrimos lo que es una sesión de contexto de clases, ¿verdad? Que sea hilo. Para que pueda funcionar de una manera correspondiente, ¿verdad? Le damos Guardar. Y ya acá está la conexión a la base de datos. Ya está lo que es, como normalmente nosotros lo vemos en una implementación normal, el string de conexión. Ahora, vamos a proceder a realizar lo que es la creación de una clase que se llama Evernay Util Java. Esta clase es la que nos permite abrir una sesión de conexión. Tenemos el string, que es el canal, pero para poder enviar datos, eliminar y demás, tenemos que abrir una sesión a la cual le vamos a llamar New Evernay Util. Y lo vamos a ingresar en una capa que se llama Entidades.Util. Le damos Finish, ¿verdad? Y acá tenemos ya nuestra clase Evernay. En sí, a esta clase no se le cambia nada. Es una simple clase que abre una sesión en sí, ¿verdad? Ya por haberse creado, la cerramos. Ahora, vamos a crear lo que es la parte del enlace del mapeo, el que reconoce las tablas que tenemos en nuestra base de datos. Para eso, vamos a ejemplo nuevo, Evernay Reverse Engineering Wizard, que es el que nos hace como el enlace que reconoce las tablas que tenemos disponibles en nuestra base de datos. Damos Next. Esto suele tardar también un poquitito, dependiendo de la cantidad de tablas que tenemos en nuestra base de datos, lo que tarda en poder identificar las tablas disponibles en nuestra base de datos. Acá sería la de cliente, que fue la que creamos. Le damos Adherir, le damos Finish. Y en términos, este se debe de crear lo que es el Evernay Revenge. A veces suele suceder que no se crea, entonces lo podemos volver a creer, no hay ningún problema porque sí es súper necesario para poder realizar lo que es el mapeo de las tablas. Nuevamente Next, enlace del reconocimiento. Ya por acá vemos que cargó nuevamente la tabla, le damos Finish. Ok, déjame un momento para ver cuál es el error. Listo, ahora se creó lo que es la clase de Evernay Revenge. Normalmente, bueno, a veces suele suceder que no se crea porque le damos desde acá y tenemos que darle en Default Package, lo que es la creación, ¿verdad? Entonces, se hace igual como lo estuvimos haciendo normalmente. Se hace lo que es el reconocimiento de las tablas que están en la base de datos. Mismo proceso, seleccionamos la tabla, la adherimos. Acá yo no la voy a creer porque ya la tengo. Pero, si les pasa que tal vez lo hacen desde la parte del ejemplo, o era el wizard, entonces no se les va a crear. Tienen que hacerla desde el Default Package. Ya creada lo que es como el enlace, vamos a crear lo que es el mapeo. Acá dice Evernay Mapping Files Ampollos From Databases. Entonces, le damos seleccionar, ¿verdad? Esperamos un momento también. Por acá tenemos entonces la que va a realizar lo que es el mapeo. Es importante que seleccionen este check, JDK 5 Language Features, porque es súper importante para lo que es tanto el archivo XML de la clase, como lo que es la clase en sí. Le damos acá, que va a estar en una clase que se llama Unpackage, que se llama Entidades Model, ¿verdad? Le damos Finish. Y esto pues también toma su rato. Entre más tablas sean, es un poquitito más pesado, ¿verdad? Por lo que es en sí el mismo proyecto. Acá tenemos lo que ya es el mapeo. Como pueden ver, la clase cliente es de XML, ¿verdad? Acá tenemos dirección. Le damos Guardar y ya tenemos todo lo que es la parte del mapeo lista. Vamos a realizar lo que es la clase de creación de métodos. Entonces, vamos a crear una nueva clase a la cual le llamaremos vamos a ver, ya va a clase, a la cual le llamaremos cliente DAO. ¿Qué es? Para el sí, a donde vamos a ingresar los métodos para inserción, eliminación, consulta y demás. Vamos a ponerle entidades a lo que es el package DAO. Tenemos acá la clase vacía. Vamos a pegar un código que yo ya lo tengo previsto para poderles explicar. Bueno, por acá tenemos ya nuestra clase cliente DAO, ¿verdad? Con todo lo que es la importación de las entidades de cliente que es la clase de la traducción de tabla clase, lo que es la clase New Ivernay Util que es para la sesión, para todo lo que son las importaciones o las librerías para lo que son las sesiones, para abrir una conexión, para realizar lo que es una inserción y demás, ¿verdad? Tenemos el de adherir cliente donde aquí tenemos la llamada de la clase cliente, el objeto que le pertenece, aquí abre la sesión para insertar datos, aquí lo que es como el SQL o la sentencia para poder ingresar los datos del cliente, ¿verdad? a su correspondiente tabla. Igual sería lo mismo con lo que son los métodos de eliminar cliente, actualizar cliente y lo que es obtener cliente, ¿verdad? Es similar. Lo mismo se debe de instanciar la clase cliente, se debe crear la sesión para poder abrirla, acá se cierra, acá se envía, acá se selecciona para poder devolver en los espacios. Esto sería lo que sería la clase de métodos. Ahora vamos a crear lo que es en sí lo que es el controlador, entonces vamos acá new jsfmanagebin que sería en sí el controlador y le vamos a poner cliente bin. ¿verdad? Lo vamos a ingresar en una entidad, en la misma package entidades.bin le damos finalizar, ¿verdad? Y se nos va a crear todo esto, esto sí lo vamos a eliminar y vamos a pegar el siguiente código. Entonces, borramos lo que hay en esa clase y vamos a copiar este código, igual, todo lo que va a haber en este proyecto que estamos haciendo o este ejercicio va a venir en la carpeta del proyecto que le vamos a compartir, ¿verdad? Acá tenemos todo lo que es una librería necesaria, acá tenemos lo que es los atributos de nuestra base de datos, ¿verdad? De lo que vamos a utilizar en nuestra clase. Sí debemos de encapsularlos para poder hacerlo funcionar, entonces seleccionamos, vamos a refactor y vamos a lo que es encapsular files, ya le damos a aceptar, ¿verdad? Y, bueno, en refactor ya se van a encapsular lo que son los mismos atributos. En mi caso, si logran ver, aquí están, lo que son las tablas de datos, aquí está el crear el get, el set, le damos refactor, yo no lo voy a crear porque ya está hecho, pero en el caso de ustedes sí, le damos cancelar, y aquí tengo lo que son todos los atributos encapsulados, ¿verdad? Acá, estos son como los controladores de cada método, este es el controlador de adherir cliente, entonces, este es el que me va a agarrar los datos que vienen de la vista, ¿verdad? De las páginas h, 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 que me lo va a pasar a lo que es el método de, este, entidades dado, ¿verdad? O sea, el que me los va a ingresar, entonces, este es como un tipo de traductor, como un tipo de intermediario, ¿verdad? Tanto de lo que es adherir cliente, como eliminar, y demás, aquí se instancia lo que es el objeto, ¿verdad? de lo que me va a ingresar, acá se instancia los métodos de la clase cliente dado, acá se igualan, ¿verdad? para poder realizar lo que es la inserción y demás, esto sería igual para todo lo que sea, por ejemplo, lo que es retornar el cliente, lo que es eliminar, lo que es actualizar, esto sería ya como la clase del controlador, ahora, para realizar lo que son, digamos, las vistas, es súper fácil también, vamos a cerrar acá lo que son estas, bueno, y vamos a crear acá un índex totalmente sencillo, si vamos a cambiarle un poquitito lo que es el código, ¿verdad? que es muy importante, entonces, nos vamos a ir a, primero vamos a darle como un poquitito de sabor a lo que es esto, vamos a crear una carpeta CSS, entonces, nos vamos a ir a documentos, nos vamos a ir a documentos donde están los de NetBeans, en el ejemplo que yo creé, bueno, nos vamos a habilitar, ¿cuál es este? este fue a las 12 y 8 M, este fue el 19, vamos a crear en la carpeta web la CSS, ¿verdad? igual, esto va a ir todo en el documento, para que lo tengan presente, CSS, y aquí es donde vamos a crear la carpeta, esta es nuestra CSS, súper sencilla, entonces, tenemos que guardarla con una extensión CSS, ¿verdad? guardar como, nos vamos a documentos, a NetBeans, a nuestro ejercicio, a lo que es web, donde estamos guardando nuestro CSS, y aquí le damos guardar, y listo, ya tenemos nuestro CSS, listo, para lo que es el index, que como les comenté es un poco sencillo, acá viene lo que es la opción de agregar, la opción de eliminar, y demás, entonces, vamos a pegar un código, este sería el código, ven que aquí tengo todos los menús para lo que son los diferentes tipos de CRUD, para, sea, ingresar, consultar, borrar, y demás, entonces, vamos a crear una nueva página JSP, que sería en archivo HTML, no, XHTML, vamos, creamos nuevo, JSF page, y le vamos a poner add cliente, finish, es importante que como esté aquí, tiene que estar aquí para que pueda servir el link de lo contrario, se pierde, ¿verdad? En adherir cliente, vamos a quedar a pegar el siguiente código, listo, ya por acá tenemos aquí lo que es la parte de la página, página simple, ¿verdad? identificación, nombre, apellido, lo que se escriba en este espacio o en este campo se va a guardar aquí, que si logra ver cliente BIM es el controlador, el nombre del controlador, para poder tomar el nombre o lo que esté inscrito o lo que esté inscrito acá en el campo, ¿verdad? y sería igual para todo, así, lo que se agarra acá, lo que se guarda en el controlador, se va a guardar en el método, en el método, ¿verdad? damos guardar y vamos a crear las demás páginas de una vez para poder simplificar un proyecto, sería aquí delete cliente, cliente, update cliente y get cliente by id, que sería el de consultar, ¿verdad? ya acá creamos todo lo que son las diferentes páginas, ¿verdad? ad cliente, eliminar cliente, ¿verdad? que es también muy sencillo, se obtienen todos los datos del campo, se guardan en lo que es la variable cliente BIM, bueno, en este método en sí, ¿verdad? y se eliminan, también acá todo lo que es return, porque es get, ¿verdad? va a devolver y update y lo que hace prácticamente es como ingresar, pero primero consulta y después lo ingresa, ¿verdad? para poder modificar, muy importante poder, debemos de tener en cuenta que hay que agregar la librería del YAR, si no, va a dar un error, igual eso va a venir dentro de la carpeta, finalizado esto, vamos a correr el programa, si es un poquitito lento, pero funcional, entonces ya ahorita proseguimos, al correr siempre debemos de tener en cuenta que sea en Google Chrome o lo que es Explorer, que es un poquitito más rápido, ¿verdad? porque si es por Mozilla, si es un poco más lento, acá vemos como lo que es el programa en sí, ya va corriendo, acaba levantando lo que es el Gladfish, al principio es un poco lento, pero ya después es mucho más rápido, entonces esperemos a que se levante y ya les muestro la funcionalidad. Ahora acá ya tenemos lo que es el ejercicio corriendo, ¿verdad? ya levantado, tenemos tanto lo que es agregar cliente, consultar clientes, borrar cliente, actualizar cliente, si vamos a agregar un cliente, ¿verdad? por ejemplo aquí los mismos datos que tengo ahí ingresados, 44, guardar cliente, ya tenemos por ahí que se guardó, si vamos a la base de datos para corroborar lo que es el ingreso. ¿Eso? ¿Eso? Gracias. 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 Pero no está hablando. ¿Pero cuál? ¿El pertenecimiento? ¿El de Mano y el de Escripción Camerangelo? ¿Sí? Esperamos un momento. A que ejecute lo que es la secuencia, lo que es la sentencia, disculpen. Aquí tenemos lo que es lo que acabamos de insertar y si queremos seguimos haciendo las pruebas correspondientes. Vamos a regresar, vamos a consultar el cliente. Acá podemos verificar lo que es la parte. Consultar. Y ahí nos devuelve los datos. Si, por ejemplo, queremos actualizar un cliente, vamos a actualizar a Ana, le damos consultar y vamos a ponerle Carolina. Bueno, no, mentira. Le damos actualizar. Y. Y. Nomás consultar y ve. Regresamos. Si queremos, qué sé yo, eliminar a una persona. Borrar cliente por allí. Eso me imagino que fue dado caso lo que es el método. Anteriormente tuve un error con el de eliminar cliente. Algunas veces a la hora de codificarse como que se pierde la página. Entonces vamos a borrar cliente. Este es el cliente número 7, o no, con la identificación 7 que ingresé. Acá no aparecen los datos, entonces vamos a consultar. Verdad, me aparecen los datos y vamos a borrar. Cliente eliminado. Anteriormente ya aparecía, lo vamos a ejecutar. Y ya no aparece. Entonces, esta sería la finalización de lo que es en sí el ejercicio. Lo que es, y bien, como conclusión, pues sí funciona bastante porque nos resume un poco lo que es la tarea. De igual manera, con lo que es la parte de JSF, podemos manejar un mayor orden a la hora de crear nuestro código, ¿verdad? En sí. Por acá ya sería finalización del mismo. Muchas gracias y cualquier consulta, pues ya me pueden indicar. Gracias. Gracias. Gracias.